El alcalde de Jalapa, Eddie Enrique Gutiérrez Zavala, fue destituido de su cargo y detenido por la policía por presuntos actos de corrupción, según informó el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. La detención del alcalde fue adelantada por el medio 100% Noticias, a quien una fuente le confió que el ahora exalcalde fue trasladado a Managua y recluido en una celda de la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. La familia del exalcalde fue a buscarlo a la delegación policial de Jalapa, pero les informaron que ahí no lo tenían, según 100% Noticias. Antes de ser electo como alcalde, Eddie Gutiérrez era secretario del Consejo Municipal. Su selección como candidato del Frente Sandinista desató la protesta de simpatizantes sandinistas en septiembre de 2022, que finalizó con el arresto de una veintena de militantes rojinegros, entre ellos el alcalde orteguista saliente Humberto Alejandro Pérez.